Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. Señoras y señores, bendiciones para cada uno de ustedes que me pueden escuchar. Pues el motivo de estar aquí es para compartir la palabra del Señor, ya que Dios los está hablando de una manera muy grande. Así, yo voy a leer un pasaje de la Biblia, donde esperando que cada uno de ustedes que se encuentra allí en sus hogares, que el Señor los bendiga en gran manera allí, ¿verdad? Y el propósito de estar aquí es para decirle a cada uno que me van a escuchar a través de este Canal 7, es porque el Señor está bendiciendo a cada uno de nosotros, los predicadores, para que nosotros podamos pregonar la palabra de Dios. Así voy a leer el libro del profeta Jonás, capítulo 1, y versículo 1, para la honra y gloria de Dios. Y lo leo en el nombre del Padre y Espíritu Santo, así como está escrito, y dice la palabra de Dios. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nile, aquella gran hermana, y plegona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, y descendió a Pope y halló una nave, llegando y abaratarse, y pagando su pasaje, entró en ella para irse, y abatarse lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Vengamos en palabra de oración. Señor Jesús, oh Señor, yo voy a predicar palabras, Señor Jesús, yo sé que soy digno de hablar de tu poder, Señor. Soy digno, Señor, de decir, Padre, que tú vives, porque algún día tú moriste en la cruz del Calvario por mi culpa, Señor. Hoy es mi deber alabarte, Señor, bendecirte. Mi deber es predicar tu palabra, Señor, que Cristo pronto viene. Yo sé que, Señor, tú, Señor, estás levantando jóvenes, Señor, para que prediquen tu palabra, Señor. Yo sé que tú eres el Rey de Reyes, Señor, de señores. Tú eres el principio y el fin, Señor. ¿A quién te debo de dar la alabanza, la adoración, Señor? Tú mereces la alabanza, Señor, Jesús, amado Dios eterno. Bendiga a todos los que están allí en sus hogares, Señor. Si alguna persona está enferma, Señor, pon tu mano preciosa allí, Señor, y que ese dolor, Señor, sea desaparecido para la honra de tu gloria, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, Jesús. Oh, remekisabahabakimahabalabasaya, Señor, Jesús. Oh, Dios eterno, Señor, Jesús, yo siento tu poder, Señor, que tú vas a hablar, Señor, a cada persona que me está escuchando, Señor, por este medio de este canal 7, Señor. Esperando, Señor, que el canal 7 de Existepeque sea de gran bendición para cada vida, Señor, Jesús. Ya que es un medio, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Ya que es un privilegio el poder hablar de tu presencia, Señor, Jesús. Te doy gloria, Señor, te doy alabanza, adoración, Señor. Oh, remekisabahabasaya, simababahabasá. Espíritu Santo, Señor, Jesús, llena cada vida, Señor, Jesús. Maravilloso eres tú, Señor, Jesús. Bendito Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero decirle, hermanos, que le he puesto un tema a este mensaje. El tema de esta hermosa y bella tarde es las consecuencias por la desobediencia. Nosotros vemos, hermanos, muchas veces, que este, muchas veces nosotros los equivocamos. Que muchas veces nosotros decimos, vemos a cualquier tipo o otro tipo de pecado demasiado grande. Ejemplo, muchas veces vemos el adulterio, la fornicación. La vemos por un gran pecado. Es cierto, es un gran pecado delante de los ojos de Dios. Pero yo vengo a decirles que la desobediencia es un gran pecado. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que se paga caro por la desobediencia. Hemos visto personas fracasadas por la desobediencia. Personas que se han dado, tal vez, en problema o desobediente. Muchas veces nosotros recibimos consejos. Y muchas veces desobedecemos esos consejos. Y no nos damos cuenta que por la desobediencia se paga caro. Nosotros vemos, hermanos, que hoy en día Dios está levantando predicadores, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que hay personas que se les predica de una y de otra manera. Y no obedecen la palabra de Dios. En otras palabras, les quiero decir que muchas veces Dios los habla a nosotros. Y nosotros los hacemos el oído sordo, como le dicen, ¿verdad? Jonás, hermano, Dios le habló y le dijo, porque allá en Nínive había mucha maldad. Había mucho pecado. Y entonces, Dios, antes de mandar un juicio, se lo advierte justo a tiempo al ser humano. En Nínive había mucha maldad. Dios iba a castigar a esa ciudad. Una ciudad, hermanos, que practicaban de una y de otra manera el pecado, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decirles, que Dios le dijo a Jonás, Jonás, vas a ir a predicar allá en Nínive. Porque ha subido tanta maldad. Hay mucha maldad. Y quiero que vayas a pregonar la palabra. A decirle que yo lo voy a destruir si no se arrepiente. Entonces, Jonás, hermano, no le hizo caso a la voz de Dios. Sino que, hermano, él se fue para Jope. Dice que allí, en esa ciudad de Jope, hay una nave que partía para Tarsis. Entonces, él, dice la palabra de Dios, que pagando sus pasajes, se montó en aquella nave y se echó a dormir, dice la palabra de Dios. Y él se acostó ahí, tranquilamente, hermano, desobedeciendo la palabra de Dios, como muchas veces nosotros hacemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, Jonás, hermano, cuando él se montó en aquella nave para huir de la presencia de Dios, ya él había cometido el pecado, la desobediencia. Entonces, hermanos, vemos que, como nos dice el tema, las consecuencias por la desobediencia. Entonces, hermanos míos, al momento que Jonás estaba dormido, los capitanes, los marineros, los dueños de aquella nave, le estaba sucediendo algo, que allí en el mar, había una gran, una gran, este, tempestad tan grande, que la nave se movía para un lado y para otro, y aquella persona sentía que la nave se partía por mitad, bien aflejida, angustiada, no había algo que hacer, y se preguntaba uno con otro, ¿qué he hecho yo para que les pase esto? Y se preguntaban qué pecado o qué falta han hecho, habían hecho para que Dios estuviera actuando de esa manera con ellos. Y entonces, dijo uno de los que iban ahí en la nave, dijo, Bueno, vamos a preguntarle a Jonás, quizá le dijeron a aquel joven o a aquel muchacho, o no sé qué, cómo le podamos llamar. Y entonces, se levantaron y fueron a ver a Jonás. Y Jonás tranquilamente dormido, descansando como si nada había pasado, quizás, quizás roncando ahí tranquilo, en lo que aquellas personas estaban angustiadas, en lo que aquellas personas estaban aflejidas. Entonces, cuando vieron a Jonás dormido, le dijeron, ¿y qué tienes? Levantate dormilón, no te das cuenta, que los morimos, no te das cuenta de esta gran tempestad. Entonces, quizás, Jonás se levantó muy asustado, ¿verdad? Y se preguntaban, ¿y qué he hecho yo? Se preguntaban, ¿qué falta habían hecho? O, ¿qué pecado? O, ¿qué error habían cometido delante de los ojos divinos de Dios? Entonces, como nadie se hiciera cargo, ¿verdad? Vino uno y iba a tirar la suerte. Y en la persona que cayera esa suerte, iba a ser echado al mar. Bueno, entonces, cuando tiraron aquella suerte, la suerte cayó en Jonás. La palabra de Dios los habla en Salmos, que los ojos de Jehová están en todas partes, mirando a los buenos y a los malos. Usted se puede esconder de su pastor. Usted se puede esconder de su líder. Usted puede cometer el pecado que quiera. Pero, ¿no se da cuenta que del ojo divino de Dios, nadie se puede esconder? Nadie. Dios está viendo a los malos y a los buenos. En una parte muy oscura, muy silencio puede estar. Pero ahí está la presencia de Dios. Entonces, Jonás, eso pensó, huir de Dios, escapar de Dios, esconderse de Dios. Pero no pudo, porque siempre tenía que pagar las grandes consecuencias. Y la consecuencia que Jonás pagó por desobediente, que el pez se lo tragó. Se tragó el pez a Jonás. Tres días y tres noches tuvo Jonás en el vientre del pez. Consecuencia por la desobediencia. El pecado muchas veces se ve agradable. El pecado muchas veces se ve delicioso. Pero no nos damos cuenta las grandes consecuencias que vamos a pasar. El diablo muchas veces nos presenta a nosotros cosas bonitas, ¿verdad? Cosas que a nosotros muchas veces les puede agradar. Pero nunca nos dice, te va a ir mal si cometes esto. El diablo es astuto, hermano. Pero quiero decirle que hay un Dios de poder. De los ojos de Dios nadie se puede descubrir. A Jonás le fue mal o desobediente. Jonás, en el vientre del pez, le clamaba a Dios pidiendo, hermano, el perdón. Pero estaba para tocar una consecuencia. Como nos dice el tema, ¿verdad? Las consecuencias o la desobediencia. Y no solo en Jonás sucedió esto. Usted se da cuenta que la palabra de Dios nos habla de un hombre y de una mujer. Fíjese que Dios creó a Adán y a Eva para que le adorase, para que le diera la honra, la gloria. Y los puso en un jardín muy hermoso, donde en aquel jardín tenían todo. Tenían la presencia de Dios permanente ahí con ellos. Habían árboles brutales, no les faltaba lo que era nada. Entonces, ahí en medio de esos árboles frutales, estaba un marco, que es de aquí, mi hermano. Que era prohibido que no comiesen de ese árbol. Dios le dijo a Adán que no comieran de ese árbol. Entonces, allí lo que Adán tenía, Adán y Eva tenía que hacer, obedecer la voz de Dios. Pero como le dijo, verdad, que como Adán y Eva tenían todo ahí en la presencia, dice la palabra de Dios, que no había, no hay otro matrimonio como el de ellos. En el tiempo de Adán y Eva, no habían las personas estudiadas, verdad. Ejemplo, los licenciados, abogados, sino que el mismo Dios casó a esa pareja. El mismo Dios le sirvió de abogado a Adán y a Eva. Pero ese matrimonio era de una gran bendición, vivían tranquilamente. Pero más adelante vemos como Dios muchas veces los desampara por desobediente. Fíjense que allí estaba el árbol del bien y del mal. Había el fruto que Dios le había prohibido que no comieran. Y cuando Eva veía aquel fruto, dice la palabra de Dios que aquel fruto se veía agradable, se veía codicioso. Cualquier gente, aquel fruto llamaba la atención. Y entonces, hermanos, Eva decide comer de aquel fruto. Cortó de aquel fruto y comió. Cuando Eva cortó aquel fruto y comió, había cometido el pecado, la desobediencia. Entonces, cuando Eva comió de aquel fruto, no se quedó así nomás, sino que le dio también a su marido, Adán. Y Adán obedientemente obedeció la voz de la mujer. Fíjense que Eva, Adán y Eva le desobedeció a Dios. Eva mejor obedeció la voz de aquella serpiente. ¿Cómo se dejó guiar Eva por la serpiente? Entonces, también vemos el caso de Adán, que obedeció la voz de la mujer y abandonó la voz de Dios. Y allí, donde nosotros muchas veces tenemos que tener el cuidado. ¿Cómo el diablo está destruyendo hogares? Entonces, el pecado va aumentando de una y de otra manera muy grande. El pecado está muy demasiado avanzado hoy en día. Entonces, cuando Adán y Eva comieron, ya habían desobedecido la palabra de Dios. Y como lo dice el tema de la consecuencia por la desobediencia, entonces, allí tenían que pagar las grandes consecuencias por la desobediencia. Número uno, primera consecuencia que Adán y Eva tuvieron, murieron espiritualmente. Qué triste ver a un siervo predicar a una sierva, quizás sirviéndole a Dios. Pero qué tremendo después de estar en la gracia, verlo en la desgracia. Y eso es lo duro, muchas veces, que nosotros no pensamos. No pensamos. Muchas veces no pensamos antes de cometer el pecado. No pensamos y muchas veces por eso nos va a amar. Murieron espiritualmente, Adán y Eva. Estaban pagando aquella gran consecuencia que fueron sacados del jardín del Edeño. Consecuencia por la desobediencia. Miren, miren qué tremendo. Qué duro, ¿verdad? Fácilmente cometer el pecado. Fácilmente. Pero para las consecuencias, es lo duro. Yo les digo a las personas que me están escuchando, Si hay amigos que me están escuchando, Quiero decirles que la desobediencia es un gran pecado. El pecado es, hermano, Dios lo aborrece el pecado. La palabra de Dios dice que la persona que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amigo, tú que me estás escuchando, yo te quiero decir que Cristo te ama. Dios te ama en una gran manera, pero al que lo ama es al pecado. Tenemos el ejemplo de lo más. El ejemplo de Adán y Eva. Y qué duro les fue la consecuencia por la desobediencia. En el tiempo de Noé, la maldad era mucha. La palabra de Dios dice que a Dios le dolió en su corazón De haber hecho hombres en la tierra, porque todo de sin, de los pensamientos, solamente era el pecado. Solamente era la maldad. Solamente miraban la maldad y no se recordaban de Dios. Entonces, Vemos que Dios antes de mandar un juicio se lo advierte a tiempo al ser humano. Dios le dijo a Noé que predicara, que le dijera que iba a venir un diluvio y que se arrepintieran. Pero aquellas personas no hacían caso. Se les hablaba de Dios y no obedecían la palabra de Dios. Cuando vio Dios, cuando vio Dios que las personas no hacían caso. Lo que Dios le dijo a Noé, Noé, hazte un marco. Noé era una persona justo, un siervo de Dios. Entonces, yo le digo, hazte un marco, un arco. Entonces, Noé como era obediente, una persona obediente, un siervo de Dios, obedientemente empezó a hacer aquella arca. Y cuando empezó a hacer aquella arca, La gente se burlaba de Noé. Lo trataban de loco. Le decían, este hombre ya los años lo tienen loco. Se burlaban de Noé. Entonces, Noé obedientemente, obedeciendo la palabra de Dios, Y cuando terminó de hacer aquel arca, Le dijo Dios a Noé, Noé tembra, tú y tu familia. ¿Por qué? Porque aquellas personas se le habían predicado y no habían obedecido. Entonces, Noé, Noé, le croco su familia. Y ahí, venían las consecuencias para aquellas personas que no obedecieron las palabras de Dios. Las consecuencias, Vino aquel diluvio y destruyó todo, Todo lo que había ahí. Todo. Aquellas personas. Y cuando Noé entró en el arca, Dios cerró la puerta del arca, Para que nadie le entrara. Porque si Noé la hubiera cerrado, Al oír los lamentos, Los lloros de una persona fácilmente, La podía haber abierto, Pero no lo hizo, Porque Dios había cerrado la puerta de ese arca. Así que las puertas del Señor están abiertas. Los brazos del Señor están abiertos para el que quiera. Vendid a mí todo lo que es cargado y trabajado, Y yo los haré descansar, Dice el Señor. Entonces, Le fue mal a aquellas personas, Consecuencia, Por no obedecer la palabra de Dios. Muchas veces, A cada uno de nosotros, Los ha ido mal en la vida, Por desobediente. Fíjese que, Por desobediente, Muchas veces, Hay personas, Que han ido a parar al hospital, Por desobediente. Por desobediente, Han ido a parar, A la cárcel, Al cementerio. ¿Por qué? Porque hoy los jóvenes, Toman una decisión mala. Los padres, Viven hoy, Llorando, Angustiados, Porque los hijos, No le hacen caso. Muchas veces, Hay padres que aconsejan, A los jóvenes, A sus hijos, Y los hijos, Más por fregar, Toman una mala decisión, Y se meten, En cualquier cosa. No se dan cuenta, En que están, Hundidos. Pero, Vemos hermanos, Consecuencias, Por la desobediencia. Hemos visto, Un caso muy diferente, Por desobediente. La desobediencia, Es un gran pecado, Es un gran pecado, Delante de los ojos, De Dios. Hay que vivir, Lejos, Del pecado, Porque vemos, Como nos va mal, Muchas veces, En la vida, Por desobediente. Dios, Está hablando, Justo a tiempo, Para que cada uno, Viva, A través de la obediencia, Del Señor. Tenemos, En el caso de Saúl, El rey Saúl, Fíjese que, Dios lo estaba usando, De una manera muy grande, Y este, Lo estaba usando, De una manera muy grande, Y Dios le dijo, A Saúl, Que pueda destruir, Aquella ciudad, Que destruya, Todo lo que había, En aquella ciudad, Pero dice, La palabra de Dios, Que Saúl, No obedeció, La palabra de Dios, Usted, Puede jugar, Con los sentimientos, De otra persona, Pero con Dios, Nadie se juega, Lo que Dios dice, Eso tenemos que hacer, Si Dios, Los ha mandado, A predicar, A que seamos, Para la honra, Y gloria de Dios, Yo sé que, Todo lo podemos, El apóstol, El pago dijo, Todo lo puedo, En Cristo, Porque Él, Es el que me fortalece, Porque Él, Es el que nos da, La fuerza, Cuando Dios, Dice, Andar, Es porque, Él, Los ha capacitado, Para que nosotros, Lo hagamos, Cuando Dios, Los envía, A predicar, Hay que hacerlo, Medientemente, Pero muchas veces, Dios, Los envía, Hacer, Tal cosa, Y muchas veces, Nosotros, Agarramos, Otro, Y no otro rumbo, Como hizo, Saúl, Que, Dios le dijo, Que hiciera, Que destruyera, Todo aquella ciudad, Todo lo que había ahí, Pero, Saúl, Desobedeció, Sino que, Él destruyó, Todo lo más, Arruinado, Lo más vil, Lo más despreciado, Eso fue a destruir, Ahí, Había cometido, El pecado, La desobediencia, Tremendo, Muchas veces, Dios, Los envía, Quizás, A predicar, Y muchas veces, Nosotros, Agarramos, Otro camino, El rey, Saúl, Había desobedecido, De la palabra de Dios, Tenía que pagar, Las consecuencias, Por ese pecado, Que, Saúl, Había cometido, Primera consecuencia, Que Dios, Le quitó, El rey, Nadie, Segunda consecuencia, Dios, Se apartó, De Saúl, Saúl, Vivía, Una vida, Desgraciada, Sin gracia, Por desobedecen, Por desobedecen, La palabra de Dios, Yo vivo, Muchas veces, Hablando, De Dios, Y muchas veces, Yo me pongo, A pensar, Cuántas personas, Están perdiendo, Por desobediencia, A Saúl, Le fue mal, Por desobedecen, La palabra de Dios, A Saúl, Le fue mal, Porque, No hizo, Lo que Dios, Quiso, Sino, Que lo que, A él, Le dio la gana, Y sabe que, Pagó, Las grandes consecuencias, Y llegó, Aún a punto, De quitarse, La vida, Por las mismas consecuencias, Por la desobediencia, Tremendo, Verdad, Que un siervo, De Dios, Una sierva, Usada de Dios, Caiga, En la desgracia, Como, Anamiello, Cadero, En la desgracia, Como, Saúl, Después de ser, Usado por Dios, Dios, Se apartó, Dios, Dios, Vive lejos, Del pecado, Lejos, De las cosas, Del mundo, Y si nosotros, Queremos, Que Dios, Este con nosotros, Hay que, Obedecer, La palabra, De Dios, Jóvenes, Que me están, Escuchando, Oigan, El consejo, De sus padres, De sus, De su madre, Vayan a los cultos, No se queden, Ahí en casa, Cristo pronto, Viene, Por una iglesia, Sin mancha, Y sin arroba, Dios, Va a levantar, Aquella persona, Que ha sido, Obediente, Delante, De los ojos, De Jehová, Dios, Le va a dar, La corona, De la vida, Aquella persona, Que ha practicado, Que ha obedecido, La palabra, De Dios, Deja, Que Dios, Te use, Y que Dios, Te ministre, Si hay, Si hay, Al mío, Que me están, Escuchando, Que no han, Aceptado al Señor, Es tiempo, Que usted, Ahí donde está, Usted puede, Inclinar su rostro, Y pueden, Venir, Arrepentidos, De sus pecados, No importa, No importa, Que color, De pecado, Si son, Nero, Rojo, El Señor, Te lo hace, Como la blanca, Lanto, Venir, A mí, Todos los cargados, Y trabajados, Yo los haré, Descansar, Y aquí, Yo vengo pronto, Y mi galardón, Conmigo, Para recompensar, Cada uno, Según sea, Su obra, El Señor, Viene pronto, A recompensar, Si, Si, Tus obras, Son malas, Malas, Te va a recompensar, Y si son buenas, Buenas, Te va a recompensar, Amigo, Tú que me estás escuchando, Cristo pronto viene, Yo sé que, Dios, Está ahí donde tú estás, Y tú, Puedes, Arrepentirte, Quiero decirle que, Este medio de comunicación, Canal 7, Es una gran bendición, Para la vida de cada uno de ustedes, Porque, Por medio de ahí, Se les predica a los amigos, Por medio de ahí, Hay personas, Que, Han visto, Siervo, O sierva, Predicar, La palabra de Dios, Y muchas veces, Han sido sanados, Han sido liberados, Han sido personas restauradas, Que, Te ofendí al canal, 7, 7, 7, 7, 8, En gran manera, Mejor, So, De poder estar aquí, Para predicarle, La palabra de Dios, Y decirle, A los amigos, Que Cristo pronto viene, Con una iglesia, Sin manches, Sin ayuda, Yo sé que, Mi Redentor, Vive, Y aún, Los puede levantar, De donde, Nosotros, Estemos, Donde tú estás, Amigo, Dios te puede levantar, Así que, Todo lo que, Me han escuchado, Esta palabra, De Dios, Espero que sea, De gran bendición, Para su vida, Donde esperando, Que cada uno, De ustedes, Se goce, En gran manera, Quiero decirles, Que, Disfruto, De las cosas, De Dios, Soy, Una persona, Instruida, En las cosas, De Dios, Mi padre, Me enseñó, A amar, Las cosas, De Dios, Es una bendición, Ser, Hijo de Pastor, Y quiero decirles, Que estoy, Con ayuda, De Dios, Firme, Y quiero ser, Obediente, Para que no, Me vaya mal, Como aquellos, Hombres, De hueva, Quiero decirles, Que es, Un gusto, Compartir, La palabra, De Dios, Les deseo, Bendiciones, A cada uno, De ustedes, Pues, Quiero decirles, Que, Soy, De la iglesia, De Dios, Pues, Se me había, Olvidado, Decirle mi nombre, Mi nombre es, Elmeros, Barba, Nadia Castro, Y quiero decirles, Que, Adoro, A Dios, Con todo mi corazón, Espero, Que usted, Que me haya, Escuchado, Dios, Les, Ayude, En gran materia, Que, Prospere, Su familia, Así, Quiero, Que, Inclime, Su rostro, Ahí, Donde usted, Ha estado, Vamos a hacer, Una oración, Para, Despedir, Así, Le damos, La gloria, La honra, A Dios, Padre, Que estás en el cielo, Muchas gracias, Señor Jesús, He predicado, Tu palabra, Señor Jesús, He hecho, Lo que tú, Me has enviado, Señor, Señor Jesús, Bendiga, Todas las personas, Que están allá, En sus hogares, Señor, Señor, Levanta, Aquella persona, Que dice, Yo no puedo, Aquella persona, Que está cargada, Y trabajada, Señor, Dale descanso, Señor, El pecado, Es muerte, Pero, Tú, Veniste a dar, Vida, Y vida, Y abundancia, En aquella cruz, Señor, Poderoso Dios, Bendito Dios, Te adoramos, Señor, Bendiga, Cada persona, Que están ahí, En sus hogares, Señor, Señor Jesús, Bendiga, Cada familia, Bendiga, El canal 7, Te existe, Peque, Donde, Disfrutamos, Señor, De tu presencia, Señor, Donde, Este es un medio, De comunicación, Para vivir, Predicando, Tu palabra, Señor, En el nombre, De Jesús, Te damos, Gracias, Señor, En el nombre, De Jesús, Amén, Y, Amén, Es un gusto, El poder, Compartir esta palabra, Pues, Hasta aquí, El Señor, Me ha ayudado, Verán, Y, Espero, Que cada uno, De ustedes, Pongan en práctica, La palabra de Dios, Así que, Le deseo, Le deseo bendiciones, Para su vida, Y que el Señor, Me lo bendiga, Bendiciones, Para cada uno, De ustedes,